Música Ha llegado a este bar No se puede contener Y vive Una copa de un buen Para sus penas matar Insiste Una copa de un gran amor La que amaba Lo dejó tan solo Una copa de un buen No quiere vivir más Solo quiere en el alcohol Morirse ¿Cómo? Música Para Maurito Donde quiera que estés Se te trae hermano A toda la familia en la plata Música Cantinero Sírvame una copa Te quiero olvidar A la que quiero Música Cantinero Sírvame una copa Te quiero olvidar A la que quiero Música 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 La etiqueta La etiqueta Bueno Bueno ¡Vale! ¡Vale! La menea para abajo La menea para atrás Me remueve la manzana La burruda sin parar La menea para abajo La menea para atrás Que además de la manzana lo aburruda sin parar ¡Hey! Háganle el hogar, háganle el hogar Que tiene la cola gran y ella quiere bailar Háganle el hogar, háganle el hogar Que tiene la burra gran y ella quiere bailar Que tiene la cola gran y ella quiere bailar Y le da para abajo, para abajo Apretadito, apretadito, apretadito Las manos para arriba, las manos para arriba Con las palmas de los tibes que las vamos a posar Con las palmas de los tibes que las vamos a posar Y le da para abajo, para abajo Apretadito, apretadito, apretadito Las manos para arriba, las manos para arriba Con las palmas de los tibes que las vamos a posar Con las palmas de los tibes que las vamos a posar ¡Hey! ¡Sube el volumen! Conocemos una guacha Que le gusta bailar, que le gusta meñar Que se copa con los pibes, pero cobra sin hogar Que le gusta bailar, que le gusta meñar Que se copa con los pibes, pero cobra sin hogar Siga, siga, siga No sé si no la agarró Hasta la segunda Y esto es